Ahora lo podemos ver otra vez, es funcional, eh? Y a Corso Buenagal, Ronaldo para pase! Nosotros ya tenemos goleos a Vigia, salimos con él Balona, corre Ronaldo, Ronaldo va a pisar área, va a buscar el disparo de Ronaldo, que balón de p... Y a Corso Buenagal, Ronaldo dejando 1 a 2 a 3, vaya golazo! Ronaldo, que ve la final de Ronaldo, va a ir a la bola, Ronaldo, el golpeo de Ronaldo! En Real Madrid, en la de la C... Decían 50 días, que golazo de Ronaldo! El golazo, menos sobre todo! El golpeo de regalizador con las mejores, en distancia, bueno como está Ronaldo, bueno como está Ronaldo, coloca el 6-1 en el Bernabéu! Y se había puntuado, que empecé a marcar otro gol, inspección de seguridad! Estaba intentando, ha tenido 2-3 oportunidades...